¿Cómo se llama el producto? Cricoyer Cricoyer Sociedad Limitada No, creo que no queda para nada Esa era mejor Cricoyer Industries o Cricoyer No, Cricoyamazon ¿Cricoyamazon? ¿Mandamos paquetería? Espera, hay paquetes Hay paquetes, compa ¿En serio? Sí hay Cricoyamazon fundado Ahora aquí la cosa será ¿Habrá que hacer en la hermandad Una especie de plantío Sí, una sala Con dos oficinas Oye, si nos hacemos buenas esquinas Así como de doctor Sacando la meta en peta Tenemos que construir un laboratorio En el DecoCraft hay cosas de laboratorio Science, ciencia Hay de todo, hay de todo, Roger Hay pastillas, hay botes de pastillas Perfecto ¿De qué? ¿Una silla de ruina? Alquimia Tabla de alquimia, tú Let's go Ok Que la tenemos perfecto, eh Vamos No puedo porque no hay materiales Es perfecto Es perfecto Ok, vamos para la base ¿Ves yendo? Na 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 Faerte A ver, una pregunta, Cry ¿Dónde hacemos la sala de la ciencia? ¿El laboratorio? Como un tipo así como que subsala Dentro de la ¿Subsala o una continua? Como tú veas En plan, esa va a ser como la sala principal Y en las paredes podemos hacer Unas puertas hacia más salas Claro No, sí, es tu cumpleaños, Roger Digo para que te den subs Ey, amigos, felicitenme, amigos Regálenme subs Ey, un sub en mi chat por Roger Oh, what Que diga ya mete kudasai, puta madre Ok, Cry Eh, me muteo porque no quiero No, no, no Quiero No, no A ver, a ver, a ver, puto Dilo, que yo te oiga ¿Se han muteado? Qué hijo de Yo quería escucharlo ¿Qué te han canjeado? ¿Unas cartas? ¿O qué? Eh, puntos aquí desde mi canal Que se llaman Pesoyer Y puse una cosa que se llama ASMR ¿Y cómo lo has dicho? A ver Estoy jugando con una mano A ver, Roger, dilo ¿Cómo lo has dicho? No, 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 no ¿Cómo lo has dicho? Oye, Natalán Tiene que venir a podar esto, eh Porque su casa parece el puto Amazonas Ya Cabrón Pezones para adentro Ok ¿Tú tienes los pezones hacia adentro? No, no, no Para afuera, para afuera ¿Conoces a alguien que los tenga para adentro? Yo tengo un amigo que los tiene para adentro Me dan ganas de apretar el contorno para que salga En plan, pop ¿Sabes? No creo que funcione así Cuando veo a alguien con el pezón hacia adentro Me dan ganas de apretarlo así Para que salga el pezón Que diga cry sexy Ok Pero eso sí tengo que escucharlo, ¿no? No ¿O vas a hablar de mí a mis espaldas? Claro No Tiene que ser, ¿no? A ver, quiero ir ¿Ah? Oh, Christ, está Oh, se... Ok Ok, oficialmente no me lo puedo creer Verga, verga, voy a llorar Finalicé mi casa, Roger ¿En serio? Ah, no, me faltan dos lámparas Ya casi estaría Finalicé mi casa Me puedo dedicar al 100% a la hermandad Qué gran noticia, eso me mola Oye, Roger, ¿qué opinas del matrimonio de Pueblo y Latte? Ah, no sé Será hoy, ¿verdad? No, no, es el viernes que viene Hoy es la despedida de soltero Ah, mierda Pensé que era hoy Tu reloj biológico, ¿no? ¿No sientes necesidad de casarte? Formar una familia, ya sabes Supongo Me acaban de encargar otro Otro Esa en verdad que dice Me gusta chupársela, cry Ok Pásenme los clips Los voy a utilizar como alerta ¿Cómo? ¿Cómo que los clips? Cuando alguien me dé bits Voy a utilizar este sonido Jamás vas a usar esos clips, hijos de puta No Si los voy a utilizar No, no los vas a usar, cry, cry jamás Cry jamás Lo siento, compa Cry, que te meto un copyright, ¿eh? Ey, ¿viste lo de la música? ¿Estás escuchando música ahora o qué? Ah, sí, pero es Lofi ¿Por qué? Por lo del copyright Oye, pero es un comunicado ¿Es oficial o es algo...? Sí, sí, es oficial Y tipo O sea, una streamer americana Están a punto de tirarle el canal entero Por clips No jodas Sí, sí Tiene que eliminar más de 100.000 clips que tiene Y no puede hacerlo porque ni siquiera le cargan En plan, es que es imposible que te carguen todos los clips, ¿sabes? Tiene dos strikes ya Dos strikes solo por clips Ok, gente Quitamos la música Sí, sí, sí Es una mierda Vale, Publo tiene que entrar y arreglar esto de mi casa Porque no me han jodido Hola, ¿cómo están? Hola, Rodney Buenas Compañero Los puedo ver un momento rápido de la casa de Cry Dame un minuto Por supuesto Donde me rompí las piernas dos veces Por supuesto, Rodney Te espero en mi casa Les tengo noticias muy frescas Les va a gustar, la verdad Van a quedar impactados Ok, ok Acompáñame, Rodney Por favor, no esperes en la puerta La moqueta La moqueta, Rodney La moqueta Gracias Perdón, perdón Sube, acompáñame Te traigo un café de mientras que llega mi compañero Roger Café, café Está bien Aquí tienes, Rodney Por alguna razón te lo tengo que poner allí, ¿vale? Si te puedes cambiar de sitio Vale, no te preocupes No te preocupes Ok, cuéntanos, Rodney Bueno, lo estuve estudiando un poco Si no saben, yo estudio metafísica, ok Entonces estuve estudiando un poco su fórmula Y vi que el Cricoyer es una mierda Entonces les traigo una fórmula mejorada Ok Ok, ¿qué es esto? Cricoyer versión dial del orgullo gay o qué? Pruébala y me dices qué tal está A ver, a ver, a ver Deja que la coloco Vale ¿Qué tal está, Cricoyer? A ver, pasa un poquito, pasa un poquito por acá A ver, pasa un poquito por acá Está dulce Sabe dulce, ¿verdad, Rodney? Es como Aquí veo mercado para los niños incluso Disculpa, Rodney, es que Roger tiene pulmonía Por eso tose tanto Me he reventado un pulmón Oh, está buenísima, man Está buenísima, está buenísima Tiene un toquecito dulce Que la verdad es que les va a encantar Tiene un pequeño detalle así Pero mínimo, mínimo O sea Cuéntanos, Rodney Si la consumes una vez, a lo mucho Se te cae la nariz Pero es un pequeño detalle Ok, ¿mucho cuánto es mucho? Nada, nada, vamos a interromper el huesito Que tiene adentro la nariz Y ya, tampoco es tanto Bueno, cosplay de Michael Jackson de por vida No está mal ¿Qué les parece la nueva fórmula? Mira, me parece bien Hasta el punto que yo Que se llama Cricot Es que ahora viene la contraparte Recuerdan que yo me quedaba El 12% del producto Claro Ahora ustedes se quedan El 12% de mi producto No, no, no Espera, espera, espera El producto base es nuestro Eh... Por así decirlo Nada más Podríamos mandarte Por difamación Y por copyright Está patentada la fórmula Pero, ¿qué dices? Yo ya le di eso a unos sicarios Doy luz verde Y te cortan las manos ¿Entiendes? Ok, ok Un momento Un momento Vamos a ver, hijo de puta ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que nos...? ¿Qué quieres que nos...? Hostia Hostia Me ha follado, Roger Mira Tú no te muevas Ok 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 19 niveles Por favor ¿Eh? ¿Tu 19 niveles? Ajá Va a ser el 19% Del porcentaje Que te vas a quedar De mi producto Ok, ok Era 29 Perdón, me equivoqué Cry Era 10 Dijiste, 10 niveles Es el 29 niveles O sea, me llevo el... ¡Ni hemos firmado nada! ¡Cry, corre! ¡Cry, corre! ¡Ni hemos firmado nada! Es mi casa, Roger Estúpida No iba a correr Es mi puta casa, Rodney Mejoré su producto Un 99% Muy fácil Rechazamos tu propuesta Ya está Bueno Esperen a mis sicarios Dame mi producto No lo tengo yo Lo tiene el rollo No, bueno, mira Ahí lo tienes Fuera de mi propiedad Vienes a mi casa a insultarme ¡Que les den guarros! ¡Que te den a ti! Ojalá darte yo, guapo Mira, mira, mira Me cansas de saber hasta acá No Él no, porque tiene pulmonía Pero yo sí ¡Ah, cae! ¿Qué haces, tío? Te tomo una farola ¿Ha tumbado una farola? Me ha tumbado una farola Son importadas de Londres Sí, se fue Se fue Ok, Roger Te das cuenta de lo que acaba de suceder, ¿no? Ahora tenemos un enemigo Enemigo Además de enemigo mortal Enemigo comercial Un enemigo muy poderoso tenemos Vamos a necesitar más aliados, ¿eh? Vamos a necesitar ayuda de toda la hermandad, ¿eh? Básicamente, básicamente Vamos al cuartel para ir preparando Yo opino que retemos a un duelo Sin camisa Sin armas A puño limpio A Rodney Por la custodia De El Cricoyer Ok, ¿y quién va a pelear? Necesitamos un peleador Armamos un ring de boxeo Él se busca un luchador Nosotros nos buscamos otro luchador Y que peleen a muerte ¿O no? Ok Vamos a tu casa Ok, necesito un túnel Que llegue desde mi casa Hasta el cuartel Oh, ¿por qué te vas a hacer eso también? Claro, Natalan que lo haga también Muy cierto, Cri Pero que eres un genio, tío Ya, tío Yo tenía que abrirlo a la universidad Entrad Está ahí, está ahí Vale, esto es lo que yo decía Esto es lo que yo decía ¿Así? Sí, 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 sí Esto es lo que yo decía ¿Te pone hot o no te pone hot? Me pone bien hot Necesitamos otra sala para las camas ¿Otra? Porque esto es como la sala de reuniones Claro, esto Las camas no pueden estar aquí Empezamos a producir cosas del laboratorio, ¿ok? Hacemos en el laboratorio las paredes de cuarzo Full blanco Oh, también podría ser Tengo mucho cuarzo en mi casa, ¿eh? Mejor de mármol, ¿no? ¿Tenemos mármol aquí? Espera, vamos a ver Eh, ok, sí, tenemos Tengo que usar el chisel Pero tenemos En plan una pared así como que de un dentista ¿Y cómo es eso? Así Ah Ok, ok, ok Claro, se llama small tiles Ahí está Todo, todo O sea, en plan Tiene que ser como una vacía Como una vacía Como una sala X En plan estéril Como nosotros ¿Estéril como tú? Perdón, yo no ¿Tú no eres estéril? Espera, no nos teníamos que cortar el pito Para entrar a la hermandad Pero Natalán me dijo que Pero si no tienes Pero si no tienes el pito Mira, bájate el pantalón No, no, no Bájate el pantalón, crack Ahí está El piso si quieres El piso si quieres liso Así quedaría bien Voy a hacer el techo Voy a ocuparme del techo ¡Ah, mierda! ¡Ayúdame! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, what the fuck! Cayó encima todo más Y no me ayudó el cabrón No me ayudó Se quedó viendo como... Estaba buscando la pala Estaba buscando la pala Se quedó viendo como me moría Se quedó viendo como fallecía Se quedó viendo como fallecía Estaba buscando la pala Eso no es de hermanos, hermano Eso no es de hermanos Eso no, hombre Me iba a dejar morir, literalmente Estaba buscando la pala, Roger Te lo prometo Dios santo, Crie Es una mala persona, ¿eh? Ya lo sé Pero no tiene nada que ver Un cuarto de... ¡Oh, de torturas! Es verdad Ese también es necesario Está en el plan Ese... Mira, Juan se merece Una tortura tremenda Pero que le ardan los huevos Así de una manera Escucha Tengo una idea Cómo podemos torturar a Juan Se tiene que sentar en una silla Sin moverse Y delante de él Le tenemos que poner imágenes Y las tiene que ver ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! Y le ponemos imágenes de Windy O algo así Todo el rato ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! TikTok de TikTok Sí, sí Una que ponga Recibiste un strike O algo así ¡Dios! ¡Qué mierda! Oye, pero esta sala Hay que iluminarla Súper iluminada, ¿eh? Voy a hacer unas luces De esas de neón El agua voy a mostrar, mi hermano Usted sígame para mí, hijo de puta Vamos a ver ¿Estás hablando en colombiano? No A mí me sale el acento colombiano A ver Cocaína Muchos acentos se hacen, sí A ver, acento de Argentina Che, Messi, boludo Che Messi, Messi, Maradona He construido un imperio de la nada, Roger Oye, caray Qué tan cierto es que te llamas Cristóbal Pues sí, bastante Más que Cristóbal Christopher Te llamas Christopher Colón Ok Christopher Colón Christopher Colón No, espera ¿Quién fue el que invadió Sudamérica? Cristóbal Colón Ah, ¿fue Cristóbal? Ah, ok Pues sí, soy Cristóbal Soy Cristóbal, entonces ¿Eres Cristóbal Colón? Colón Mi tío se ganaba tierras Yo me gano culos Yo conquisto culos Ok, caray What the fuck A ver, caray Habla como mexicano Tacos Burrito Nachos con queso Guacamole Clap, gente Clap Hermoso, eh Igualito, man Igualito Dios santo No me lo pongas Gracias, gracias Dime Alto mexicano, eh Hermosa imitación Tengo más Mira, escucha A la vergui Pero es que esta mierda es como mexicano Pero del norte Falta el respeto al chile Ok Buenardo Buenardo, buenardo No, buenardo Otra vez, no, por favor No, buenardo El TOC El síndrome de Tourette Fajerte I stay in the ocean And I can see my tomb Rocks on the horizon We're in the daily shops We can do stay in the ocean Waves break on the ocean Some T.I. Gracias por ver el video.